El actor chileno y ex marido de Pampita y la China Suárez, Benjamín Vicuña es un padre presente, y siempre busca atender las necesidades que tengan todos sus hijos. En este caso, durante el fin de semana pudo pasar un amoroso momento entre sus descendientes. Bautista Vicuña peinó y secó el pelo de su hermana, Magnolia Vicuña. La actual pareja de Anita Spasandín, Benjamín Vicuña, tuvo actividad paternal este fin de semana y pudo grabar. Para el recuerdo un video en el que su hijo más grande estaba ayudando a su hermana menor a producirse, después de haberse bañado. En el video que el chileno compartió en la historia de su cuenta verificada de Instagram se puede ver a Bautista y Magnolia. La hija de la China Suárez está sentada frente al espejo y con su cabello mojado, signo de que se había bañado. Posteriormente, entra en acción el hijo de Pampita que la peina y acomoda el pelo para secárselo. El flequillo siempre se me seca rápido, expresó Magnolia frente a la cámara de Benjamín Vicuña que grabó y lo subió a la plataforma digital, perteneciente a Meta, para enternecer a todos los fanáticos que lo siguen y siempre están al pendiente de su vida cotidiana. La China Suárez, que ya retornó a Buenos Aires, estuvo siendo parte del Festival de Cine de Toronto debido que es la cara principal de la película Linda y Benjamín Vicuña. Estuvo compartiendo diferentes momentos junto a Amancio y Magnolia, los hijos que comparte con la actriz. En este marco, el excompañero de Pampita llevó a sus pequeños a su trabajo en donde se veían los diferentes elementos de trabajo de los encargados de iluminación, sonidistas, camarógrafos, entre otras cuestiones. También aprovechó para retratar alguno de estos momentos junto a sus hijos. Es por esto que el padre de Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña decidió que los hijos que son fruto de la relación que mantiene con la China Suárez conozcan parte de lo que es su jornada laboral, además de que también sepan lo que es un set de grabación, ya que Amancio y Magnolia tienen a sus dos progenitores que son dos exitosos actores. Lo cierto es que Benjamín Vicuña siempre tiene o se hace tiempo para estar con sus hijos que, sin dudas, son los motores de su vida, y que le dan energía para continuar afrontando las diversas actividades que se relacionan con la actuación. B.L. 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 B.L.